Música Gracias a Dios no tenemos un país comunista Donde las instituciones públicas solo sirven al que más dinero tiene Donde el gobierno asesina y reprime brutalmente a sus ciudadanos Donde el presidente y gobernante son fuertemente custodiados porque los ciudadanos no los quiere Donde se explotan a las claves sociales más desprotegidas y se mueren de hambre Donde solo se puede votar por un solo candidato y no existe democracia Donde los ciudadanos arriesgan y pierden la vida con tal de llegar a Estados Unidos u otro país con mejores oportunidades Gracias a Dios no tenemos un país comunista Desgraciadamente esta realidad se mira todos los días en México Hoy en día los buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet Nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar Porque todos tenemos algo que decir Por una evolución de ideas Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clam La Internacional, Les Internacionales en francés Es la canción más famosa del movimiento obrero Se le considera el himno oficial de los trabajadores del mundo entero Y de la mayoría de los partidos socialistas, comunistas Así como de organizaciones anarquistas y de izquierda La letra original en francés es de Eugene Portier Y fue escrita en 1831 dentro de su obra Cantos Revolucionarios En 1888 Pierre de Geiter la musicalizó La composición es el himno oficial de la segunda internacional Ahora internacional socialista A pesar de que la internacional es conocida como uno de los himnos del diablo Por pertenecer al comunismo Los himnos de la internacional son una de las melodías más hermosas que existen Se podrían comparar solamente con el himno nacional mexicano Los cánticos como el Ave María Y otras melodías que no se interpretan por sus cortes religiosos O por sus ideologías o las personas que usaron Usan y abusan de ellas Una de estas melodías es el himno de la desaparecida Unión Soviética Que está envuelto de una gran fuerza y poder A pesar de ser una de las canciones más hermosas de los cantos revolucionarios La internacional o la internacional no se considera parte de los cantos de izquierda Puesto que se considera comunista Y pocas personas evitan hacer la relación entre el movimiento y la canción De la internacional o la internacional se conocen tres himnos Existen notables variaciones de contenido entre las diferentes traducciones del himno Y algunos idiomas como el español o el inglés Cuentan con dos o más versiones distintas También existen variaciones en cuanto a la extensión Todo ello debido a las diferencias ideológicas de los distintos sectores Del movimiento obrero Y las cuales a su vez generan en distintas adaptaciones Y se pueden clasificar a según su aparición histórica Arriba parias de la tierra Empieza a abrir y caer Dios Patruena la razón en marcha Es el fin de la presión El pasado hay que hacer anitos Lesión esclava y a vencer El mundo va a cambiar de base Viva los pobres del mundo En pie los estragos sin mar Alcemos los todos que llega La revolución social La energía a emanciparnos Eso da la explotación El comunismo libertario Será nuestra redención Corrupémonos dos La internacional anarquista Utilizada por la CNT Y el movimiento anarco-sindicalista Liderado por el camarada Durruti Que luchó en resistencia contra el franquismo Nosotros los obreros estamos destinados a heredar la tierra Con toda seguridad Será un triunfo muy costoso Descansarán sobre un montón de ruinas No tenemos miedo a las ruinas Los obreros hemos construido los palacios y ciudades de España y América Podemos volver a hacerlo La burguesía podrá hacer saltar en pedazos su mundo Antes de abandonar el escenario de la historia Pero nosotros llevamos en el corazón un mundo nuevo Y ese mundo crece a cada instante Está creciendo ahora mientras hablo con vosotros La internacional socialista Usada por los socialistas en América Latina A su vez De la internacional comunista O de la internacional clásica Existen dos adaptaciones muy conocidas en América Latina Arriba los pobres del mundo Petierros, esclavos y pan Y vítemos todos La internacional comunista de Quilapayún Arriba los pobres del mundo Arriba todos a luchar Por la justicia proliferia Nuevo mundo nace ya Destrocemos todas las cadenas Esclavitud tradicional Y la internacional ACK Interpretada por el cantante Víctor Jaras A pesar de que cada movimiento social u obrero adopta los himnos A según sus ideologías e intereses Se puede clasificar a la internacional como un himno que no tiene patria o fronteras Y que por tanto no divide a los colectivos y a la humanidad La idea de contar con un himno que suena igual en todas las lenguas Es algo sorprendente Agrupémonos todos en la lucha final Del género humano es la internacional El mundo va a cambiar de base El mundo será un paraíso Ni en Dios, ni reyes, ni ministros Está el supremo salvador Nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor Son algunos de los versos que abarcan la internacional En todas las lenguas y en todas sus interpretaciones Historia A pesar de lo que muchos piensan La internacional no fue una canción inventada por Lenin o los comunistas Sino que fue creada en Francia El 15 de junio de 1888 G. Delory Uno de los organizadores de la Lira de los Trabajadores Que más tarde sería alcalde de Lille Y que estaba interesado en que la coral francesa Ampliara su repertorio de canciones socialistas y obreras Se siente atraído por uno de los versos de Potier Que aparecía en Cantos Revolucionarios Concretamente el titulado La Internacional Y le encarga a Pierre de Gaeter Que ya tenía una buena reputación de compositor Que musicalizara los versos Indicándole que hiciera algo de ritmo vivo y arrebatador Pierre trabaja en ese tiempo como montador de los talleres de Fibes Lille Y con la única ayuda de un simple armonio Musicalizó la Internacional en solo 3 días Después de comentarla con los compañeros de trabajo Y de hacer pequeñas modificaciones a su gusto La entregó a la Lira de esta Bayerus Para su estreno Se procedió a imprimir los 6.000 ejemplares de la primera y clandestina edición Para hacer un éxito total Primero en Lille y luego en toda Francia El 23 de junio de 1888 En una reunión de la Junta Sindical De Vendedores de Periódicos Se interpretó por primera vez en público El 8 de diciembre de 1896 La Internacional o la Internacionales Es adaptada como himno oficial de los revolucionarios En 1899 En otro 8 de diciembre Lo adoptarán todas las naciones socialistas francesas Al finalizar el primer congreso general en París En 1892 la Segunda Internacional la populariza y adopta como himno El día 3 de noviembre de 1910 Se convierte en el himno de todos los trabajadores del mundo En el Congreso Internacional de Copenhague en 1919 Para esas fechas Vladimir Lenin Lo oficializa en la Tercera Internacional Y se convierte en el himno nacional de la Unión Soviética Hasta el año 1943 Según cuenta Maurice Torres En 1928 En el VI Congreso del Internacional Comunista Celebrado en Moscú El propio Pierre de Gaiter Dirijó personalmente con lágrimas en los ojos El coro que interpretó la canción El coro que interpretó la canción El coro que PERRA El coro que habit está el Alas yöte koko vanha mailma Ja valta ei tämän silloin oon Tämä on viimeinen taistot Rintamaal ysää Niin huomispäivänä kansa On velje keskenään Tämä on viimeinen taistot Rintamaal ysää Niin huomispäivänä kansa On mei ysää La letra de la Internacional Ha sido traducida a casi todos los idiomas del mundo Su presencia es importante en países con sistemas socialistas Como Cuba Y comunistas como Corea del Norte Pero también en países democráticos Donde existen partidos comunistas Sindicatos obreros Y partidos con ideología de izquierda En palabra de Vladimir Lenin Sea cual fuere el país En el que recale un obrero consciente Puese cual fuere el lugar Para el que lo empuja el destino Sea cual fuere su sentimiento de ser un extranjero Privado del idioma y de sus amigos Lejos de su patria Puede encontrar camaradas y amigos Gracias a la canción familiar De La Internacional Puesto que aún en otros idiomas El tono característico de la canción Siempre suena igual El concepto de La Internacional Es tan hermoso como simple La unión de los pueblos sin fronteras o lenguas Al igual que la estrella roja De cinco puntas Que simboliza los cinco dedos de la mano Y representa el humanismo La Internacional Y sus distintas expresiones Asentadas en los tres principales himnos existentes Representa el llamado a la unión de los pueblos Para poder emanciparse Y buscar liberarse de la opresión El abuso de los sistemas económicos Y políticos actuales Proletarios del mundo unidos Por eso es que este simple instrumento Tan sencillo como una canción Nunca será transmitida En una estación de radio Las ideologías son peligrosas Y más en los casos Donde se busca hacer que el individuo Cuestione todo lo establecido Bueno Es correcto criticar A un hino como La Internacional Por transmitir ideas peniciosas Pero es incorrecto Y se atenta contra la libertad de expresión Al criticar la música O música que incita a la violencia Quizás una de las últimas veces Que se escuchó La Internacional O La Internacional en público Apoyada por sectores de masas populares Sería en el funeral de Pablo Neruda En 1973 Entre dolor y lágrimas Las personas cantaban La Internacional Mientras lloraban El recién golpe de estado de Pinochet La muerte de Pablo Neruda Y las 50.000 muertes Que llevaría la dictadura chilena Y se alcen los pueblos Por la Internacional Y se alcen los pueblos Arruñémonos todos En la lucha final Y se alcen los pueblos Por la Internacional Arruñémonos todos En la lucha final Y se alcen los pueblos Con valor Por la Internacional Cabralado Pablo Neruda 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 Sería impensable en estos tiempos Una revolución armada Un derrocamiento de un sistema Conciimperialista O derribar un gobierno establecido En tiempo de una economía globalizada Y una sociedad gobernada Por el Fondo Monetario Internacional El Banco Mundial La OTAN Y las organizaciones de las Naciones Unidas Todas ellas comandadas por los intereses De las cuatro potencias mundiales Mucho más en los casos Donde ha sido el mismo Tío Sam El que ha entregado armas y logística A guerrillas de contrainsurgencia Para derrocar a gobiernos democráticos A lo largo y ancho de toda América Latina Antes y después de la operación Condor Casos que están completamente documentados Y comprobados Avalado claro Por la doctrina Monroe Y en los casos donde los intereses De la clase obrera Se han entrometido con los intereses De los empresarios de Estados Unidos Y por eso hay que barrerlos Si decimos que una canción Puede generar violencia Entonces quien generó la primera violencia Quien derramó la primera sangre Ahora que si le seguimos el juego A usted que me escucha De que esto es un país democrático Las democracias necesitan diversidad de opiniones Y si se trata de opiniones críticas Generalmente las de los críticos de izquierda Que no causan reflector ni partidos Son muy acertadas Y no hablo de Andrés Manuel o Rafael Correa Hablo de Noam Chomsky De Eduardo Galeano De Howard Singh De Slavok Sisek Hasta Marcy Angel Que tiene 50 años muertos Y sus propuestas y escritos Que representan a la clase obrera Siguen vigentes en la realidad A diferencia del contrasentido De llamarte libre pensador Y defender el sistema actual Puesto que desde el momento En que un sistema económico Tiene muertos de hambre Mientras se desperdician toneladas De alimentos para sostener Oferta y demanda Sociedades con altos niveles De suicidios Depresión y sobrepoblación Ya puede decir que tienes Un sistema económico fallido Mientras más sobrepoblación existe Las personas menos Exigen sus derechos laborales Y humanos Y más mano de obra descartable Tiene el sistema económico actual Esto obviamente Solo le sirve a los empresarios No se trata de ser una nueva Cuba Pero vamos a ver Los comunistas no son esos psicópatas Que te quitan la casa y el iPhone Y si te resistes Se comen a tus hijos Y violan a tu mascota No Blas Pues es verdad A lo mejor te dejo el libro Pero ahora quiero leer ¿De acuerdo? De acuerdo ¿De acuerdo? Pero en fin Blas Oye Blas ¿M? Vete a Cuba ¿M? Vete a Cuba ¿Qué? Que te vayas a Cuba ¿Cómo que me vaya a Cuba? Pues ese es el juego Yo veo un comunista Y a falta de argumentos Le digo que se vaya a Cuba Vete a Cuba ¿Qué? Ah, vete a Cuba Vete a Cuba No me cogerás No me cogerás Eh, está bien Estoy haciendo millones de muertos De Stalin Vete a Cuba Queda como chingango Que te vayas a Cuba Y lo cagado Es que siguen criticando Al comunismo Y a Cuba Y a Venezuela Pero son incapaces De presumir Un modelo socioeconómico Capitalista Actual Que no tenga problemas Con la economía O tenga paros Por la crisis Y sí Cuba vive en el retraso económico Cuba es un pequeñísimo país Pero Cuba Así de chiquita Así de modesta Manda a cientos de doctores A misiones médicas A luchar contra el ébola A ayudar a los damnificados A Nepal Y a misiones médicas A los lugares más pobres De América Latina Mientras que Estados Unidos Por su parte Envía más soldados A esas partes del mundo O te instala Una nueva clínica privada Más cerca de ti En la búsqueda De un nuevo cambio De base Se trata de sentar Las bases De un sistema económico Que esté dedicado A servir a todos Por igual Y no nada más A los que crean Que el capital Es lo único Que verdaderamente Puede ser libre Al ser humano Vaya sistema capitalista Tan complejo Que ha tenido Que ser rescatado Por el gobierno Y estado Cada determinado tiempo Debido a la corrupción De sus gobernantes Muchos capitalistas Aseguran que lo que le falta A México Es una desregulación De mercados Algo así como Lo que derribó La economía En 2008 En Estados Unidos Sin embargo Olvidan que en Estados Unidos Tienen leyes muy duras En contra de la corrupción En contra del capitalismo De cuates En contra del desfalco Y el peculado Además de leyes En contra de los monopolios Algo así como El monopolio Que no han podido derribar El estado Y el gobierno En México Con Televisa Y TV Azteca Y el monopolio Del radio Y otras empresas Mexicanas Paraestatales Que se vendieron Durante el salinato Y ¿Quién regula Estas leyes? El gobierno ¿Y qué desean Los anarcocapitalistas? Menos gobierno En el país Más corrupto De todo el mundo Los movimientos Internacionales De izquierda Buscan remitigar Los valores Como los derechos humanos El salario justo Un dato igualitario Entre seres humanos Y el respeto A la vida De ahí que las ideas De izquierda Sea tan radicales Pero tan necesarias En un sistema político Que le da más preferencia A los bienes finitos Que el infinito valor De la vida humana La izquierda actual Busca criticar El estatus establecido Criticarlo Y evolucionarlo Y la idea De que sume Tantas almas Y tantas voces Es porque muchas personas Se sienten Abandonadas Explotadas Y sobre todo Vilipendiadas A pesar de que El comunismo Es el máximo Experimento económico Del marxismo Ya no existe Como tal En la actualidad Históricamente Se pueden observar Ejemplos del marxismo Que han traído mejoras En la calidad de vida De los trabajadores En todo el mundo Repartición de los medios De producción Sistema de salud pública Economía estatizada Sindicatos obreros Control de precios Pensión para trabajadores Derecho a huelga Garantías individuales Derechos humanos Protección de la industria Por medio del control De la competencia Derechos civiles Derecho a la vivienda Entre otras cosas Las variaciones Del marxismo En el mundo Son solo el inicio Lo que hacen Estas corrientes Ideológicas Es luchar por los derechos De los trabajadores Hasta llegar a su dictadura Como clase obrera Sobre la oligarquía Los sindicatos Son organismos De frente unido De trabajadores Contra las medidas Esclavistas patronales De ahí que las empresas Despidan a sus sindicatos O despidan a los empleados Que amenazan con crear Un sindicato O creen organizaciones Títeres Al servicio del patrón Las garantías individuales Y los derechos humanos Sobrevienen después De la organización obrera Movimientos como El anarquismo sindicalista Y sobre todo La revolución francesa En 1789 Dieron derechos humanos Al ser humano Tan solo por su nacimiento Muchos años antes De que el marxismo Fuera formulado Sin desprestigiar A todos y cada uno De los movimientos Civiles y populares Que luchan Desde cada frente Para exigir Los derechos E intereses Que les corresponden El comunismo Actual Tiende a ser Capitalista Y globalizado Sin embargo Diversas instituciones Y gobiernos Adoptan derechos Emanados De su modelo De ahí que fuera Tan peligroso Para los Estados Unidos Y los sistemas Capitalistas Empresariales Por eso En vez de existir Izquierda En Estados Unidos Existe El partido Liberal De ahí La negra historia Con la operación Cóndor Y el intervencionismo Tanto del gobierno De Estados Unidos Como de la iglesia En contra de todo Lo que huela A marxismo Comunismo O socialismo Tanto Zapata Como Lenin Entendieron rápidamente Uno con un tipo De ideales Y otro Mediante el marxismo Leninismo Que lo que las personas Necesitaban Para salir de pobres Eran medios de producción Esa fue y es Actualmente La demanda Del zapatismo Repartición de tierras Y garantías Para producir Acceso a la competencia De mercados Y respeto A los derechos Indígenas Estos líderes Entendieron Que tenían que Entregarle tierras A los campesinos Para poder Producir riqueza Cosa contraria A lo que ocurre Actualmente En los modelos Económicos Que sostienen El poder De producir dinero En manos De unos cuantos Mientras que La clase obrera Solo recibe Lo suficiente Para sobrevivir Ni más Ni menos Si no hay empleo No puede existir Mercado Crecimiento Económico Por eso México Ha ido recordando Sus expectativas De crecimiento Económico Del 5 Al 3.5 Y del 3.5 Al 2% Mientras que Estados Unidos China Y hasta Rusia Crecen en un 20 15 Y 5% Respectivamente Al año Aunque El gran crecimiento De Estados Unidos Fue en el siglo XIX Gracias a la esclavitud De afroamericanos Asiáticos E irlandeses Que construyeron Su nación Y labraron Sus campos En México No se produce Porque no hay empleos Para trabajar Y sin dinero Para comprar El mercado Simplemente Se cae Pero el estado Paternalista Lo que hace Es darle dinero Directamente A las personas A través De programas Sociales Que también Usa Con fines Electorales Y a través De empleo Temporal También En este tema Interviene El capitalismo Salvaje Y la inseguridad Muchas empresas Abandonan México Porque el hijo O empresario Fue secuestrado Quebró Asaltan sus camiones Con mercancía O les piden Cuota para operar Así que se van A India Donde la mano De obra Es totalmente Explotable Y las personas No exigen Sus derechos Laborales China Es uno De los países Con el mayor Producto interno Bruto En el mundo Y amenaza Con llegar A todo el planeta Sin embargo Aún China Capitalista Es el mayor Empleador De niños Como mano De obra Uno de los Países Con mayor Índice De suicidios Al año Y uno De los países Que más Explota A sus Trabajadores Pero también Lo es México Con sus jornaleros Indígenas Y los empleados De maquilas Hace meses Durante una Marcha De protesta Los diferentes Colectivos Civiles Y sociales Se enfrascaron En una lucha Por ver Cuál de ellos Era el auténtico Y cuáles Estaban equivocados Los anarquistas Comenzaron a cargar Contra los socialistas Mientras que Los comunistas Comenzaron a golpearse Mientras que Las personas Que solo se sentían Afines a la causa De la protesta Salían corriendo Y los granaperros Y la policía Represora Solo miraba La pelea Divertida Si bien Los logotipos Y la propaganda Es muy peligrosa Los himnos Como la internacional O incluso La canción De navidad No deben de servir Para dividir Y separar Al contrario Deben de servir Para mantenernos Unidos Y mantener Una postura Crítica No hacia otros Grupos sociales Ideológicos Sino en contra De todo aquello Que afecta a todos Y cada uno De los estratos Sociales Al final y al cabo Este no es un audio Para promover El comunismo El socialismo Las ideas De izquierdas Radicales Y todo eso Simplemente fue Para hablar un poco De la internacional Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! 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 Tú has escuchado El Arcángel Cast Síguenos en Twitter En arroba Arcángel Clam Descarga este podcast Desde www.arcangelclam.worldspress.com Nos seguiremos escuchando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!